Mi proyecto consiste en el desarrollo de un dispositivo para aplicación de calor local durante los pródromos y el inicio de trabajo de parto en mujeres que tienen dolor causado por el trabajo de parto. Tiene por un lado la creación del dispositivo, el diseño y protección y a partir de ahí que demuestre que realmente este dispositivo cumple los objetivos que tenía cuando se diseñó. Pues realmente la necesidad surge del día a día. Las matronas en este hospital y me consta que en otros centros también, durante aquellas fases en que la mujer se siente con molestias pero aún no está a lo mejor para ponerse una anestesia epidural o incluso en la mujer en parto natural que no va a usar una epidural, le ofreces medidas de confort. Y una de ellas es la aplicación de calor local. El grupo en el que se ha aplicado calor, los niveles de dolor disminuyen, con lo cual los hospitales podrán disponer de ello e incluso las mujeres que lo quieran utilizar en su domicilio. Eso en cuanto al desarrollo del producto y en cuanto al ensayo, pues ya hemos analizado datos y en principio estamos redactando el artículo para publicación científica. Gracias. Gracias. Gracias.